Tendia y Samarcanda, Santa Teresa y Boatil Itaca, la muralla china, las minas del rey Salomón Flores del mal y gato, pardos caminos de perfección Todo, todo, todo está en los libros Todo está en los libros Todo está en los libros Buenos días, llegamos al octavo programa y en la escuela sigue acercando el mundo de la cultura y la educación a las ondas y a las redes a través de Eñe Radio la emisora de Villarrubia de los Ojos Os recordamos que estamos en directo en el 107.1 y también nos podéis escuchar en Eñe TVI o iVox y por supuesto nos podéis mandar vuestras sugerencias al teléfono 641-129-829 Amigos, amigas, son las 11 y 2 minutos y estamos en el día 20 de abril Hoy, como podéis escuchar en esta sintonía que nos acompaña dedicamos nuestro tiempo al libro al día del libro, adelantándonos a su celebración que, como todos sabemos, será el sábado, día 23 de abril El Quijote Miguel de Cervantes, primera parte Capítulo primero Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme No mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero A darga antigua, rocín flaco y galgo corredor Una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches Duelos y quebrantos los sábados Lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos Consumían las tres partes de su hacienda El resto de ella concluía ensayo de velarte Calzas de velludo para las fiestas Con sus pantuflos de lo mismo Y los días de entre semana Se honraba con su vellorí de lo más fino Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 Y una sobrina que no llegaba a los 20 Y un mozo de campo y plaza Que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años Era de compresión recia, seco de carnes Enjuzo de rostro, gran madrugador y amigo de la caza Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada Que en esto hay alguna diferencia en los autores Que de este caso escriben Aunque por conjeturas verosímiles Se deja entender que se llamaba Quijana Pero esto importa poco a nuestro cuento Basta que en la narración de él No se salga un punto de la verdad Con el anterior programa que dedicamos a poesía religiosa Valga esta frase de Santa Teresa de Jesús que decía Lee y conducirás No leas y serás conducido Porque uno de los objetivos sin duda de la lectura Es lograr que las personas tengan autonomía e independencia Y esto es una de las maneras de llegar a ella Es a través de los libros Antes de continuar Agradecer a Silvio El control del sonido También a Paulino y Antonio Que se encargarán de subir a las redes este programa Y quien nos habla Ángel Morales Camacho Hoy nos acompañan en el estudio Dos personas con una relación directa Con el mundo de los libros Bueno, se me ha pasado a agradecer a Juan de Mena Su narración de la introducción del Quijote Que nos ha deleitado con su buen decir En primer lugar, Mari Carmen Sánchez Crepo Una persona maestra Profesora de instituto Especialista en lengua y francés Licenciada en filología hispánica Como docente y dedicada al mundo de los libros 38 años Coordinadora del plan lector en primaria y secundaria Y también el plan lector en relación con la inteligencia emocional Y últimamente también Introducida en el mundo del crecimiento y el desarrollo personal También nos acompaña otra persona Vinculada desde hace bastantes años con nuestro pueblo Concretamente en la biblioteca municipal Francisco Gómez Porro Y estamos hablando de Víctor Luna Es el momento en que estas personas Se presenten de una manera breve Para comenzar la charla con ellas Sobre el mundo de los libros Mari Carmen Dino un poquito algo para presentarte Buenos días y muchísimas gracias Por esta invitación A este mundo tan fascinante de los libros Yo mi formación como profesora Como todo lo que soy Pues se lo debo en parte a los libros Es un tema que me encanta Y en el que tengo unas vivencias pues muy bonitas Entonces estoy pues encantada de compartir este ratito con todos vosotros Y ojalá que os agrade Pues muy bien Luego nos irás contando tú Esas vivencias que tantas tienes en los largos años que has estado Y sigue estando en relación con el mundo de los libros Víctor Bueno buenos días y gracias por invitarnos a participar en este programa vuestro Para acercar el mundo de los libros Y bueno que deciros Desde la biblioteca es a lo que nos dedicamos Y tratamos de hacerlo de la mejor manera Y ofrecer siempre la mejor variedad a toda la población Bien Pues a hablar del día del libro Vamos a hacer un poquito de pedagogía Vamos a hacer un poquito de historia sobre el tema Es volver la vista unas décadas atrás En España fue con una orden de Alfonso XIII Concretamente el 6 de febrero de 1926 Cuando se celebró la fiesta llamada entonces del libro español Y se conmemoraba el 7 de octubre Ya que consideraban que esa fecha Se suponía fue el día del nacimiento de Miguel de Cervantes Durante 5 años se celebró en otoño Pero desde el año 1930 Y considerando que el tiempo de octubre no era un tiempo muy bueno Para actividades sobre todo al aire libre Se trasladó a la primavera y ya se eligió el 23 de abril Luego veremos pues que esa difusión de España Llegó a todo el mundo para conmemorar el día del libro Bueno empezamos con Víctor Y quiero que nos cuentes cuándo y cómo llegaste A la biblioteca de Villarrubia de los Ojos Bueno pues como administración local Que es de quien depende la biblioteca Pues yo llegué por oposición Hace ya 20 años En enero hizo 20 años En el 2002 Fue cuando empecé a trabajar en la biblioteca Pues muy bien Entonces estabas tú solo Y luego ahora estáis dos personas No, cuando yo llegué En el momento que yo llegué Tras aprobar la oposición Había también una persona contratada En ese momento estaba media jornada Y entonces ese primer año Esa persona tenía un contrato de media jornada Al año siguiente se le amplió a jornada completa Y entonces digamos que siempre hemos estado dos Desde que yo estoy siempre hemos estado dos Incluso hubo un año que estuvimos Hubo una tercera persona Muy bien Es que en otros años anteriores La biblioteca contaba con una persona Que además tenía que llevar el área de cultura Con lo cual suponía Pues no la dedicación que en estos momentos tenéis Pero vamos a ver si nos puedes contar Algunos datos Para conocer mejor la realidad De nuestra biblioteca municipal Por ejemplo ¿Qué horario tiene la biblioteca? ¿Durante todo el año es el mismo? ¿Cambiáis? Bueno tenemos digamos un horario de invierno Y uno de verano El horario habitual es de lunes a viernes De 10 a 2 y de 5 a 8 Y los sábados de 10 a 2 Y este horario solo cambia en verano Finales de junio Vamos la última semana de junio Y desde la última semana de junio Julio y agosto Y hasta después de ferias Que tenemos horario de 8 a 3 de la mañana Bien Siguiendo con los datos Nos puede decir más o menos Los ejemplares que hay De biblioteca en general Y de biblioteca infantil Toda vez que hay dos espacios allí Bueno pues Una consulta que hice ayer A día de ayer En la biblioteca tiene 42.312 registros Quiere decir 42.312 Referencias De algún tipo de documento De esos más o menos Unos 10.500 Algo más Son infantil Además Unos 8.000 Mate 8.000 Corresponden a documentos De biblioteca Películas Música Recursos electrónicos Y algún dato más Por ejemplo Podríamos decir Que tenemos más de 2.600 ejemplares Que pertenecen a lo que llamamos La colección La sección local Que son obras de autores O temática O editados En Castilla-La Mancha Muy bien Una cantidad considerable Como para que las personas Puedan acercarse En principio A conocer lo más cercano Que sería nuestro pueblo Castilla-La Mancha Y cuántos socios Hay o formamos actualmente En la biblioteca Bueno En este sentido Hay que decir Que desde que Entramos en él A formar parte Del catálogo Colectivo De Castilla-La Mancha Y de la red De bibliotecas De Castilla-La Mancha Son usuarios Pueden ser Todos los Habitantes O todos los de Castilla-La Mancha Que tengan carnet De usuario De esta red O sea Unos más de 700.000 Más de 700.000 personas Pero concretamente Aquí Hemos hecho También a día de ayer 4.229 Tarjetas de lector Está bien Sí Casi el 50% De la población Bueno Y ya sabemos Que el número es amplio Pero a diario Más o menos Cuántos usuarios Hay allí Y de los usuarios Hay personas Que están Bastante tiempo En la biblioteca ¿A qué dedican Su tiempo Las personas Que están allí? Como dices Este número Muy variable Tras estos dos años De pandemia También se ha visto Afectado Pero bueno Podemos hablar En torno A unas 30 50 personas Que pasan diariamente Hay días de más Y días de menos Y sobre todo La gente Suele ir A tomar Documentos En préstamo Pero los que se quedan allí Pues O estudiantes Tanto Estudiantes Como Trabajo Porque también Van a usar Las conexiones De wifi Y de internet Entonces A lo mejor No están estudiando Pero están trabajando Y alguna persona mayor Ahora menos Que antes Antes teníamos más Que va a consultar La prensa Y también Bueno Como también tenemos En la biblioteca El punto de inclusión digital Pues bueno También viene gente A hacer consultas A los ordenadores Eso es algo Que ha empezado a funcionar Hace poco tiempo Bueno Nosotros siempre Hemos tenido conexión A internet Pero ahora Ahora son puntos De inclusión digital Que además En estos momentos Tenemos un Contamos con un monitor Que pueda atender Y ayudar Específicamente A las personas Que lo necesiten Muy bien Y de todos los ejemplares Que hay en la biblioteca ¿Cuál es el más antiguo? Si lo tenéis datado De alguna manera Sí, claro Digamos El más antiguo Es un diccionario Precisamente Un diccionario De la lengua castellana De 1791 Una edición Que fue publicado Por la viuda De Joaquín Ibarra No es poco Y es el más antiguo Está bien Bueno Pues después de estos datos Que Víctor nos ha dado Sobre la biblioteca Vamos a pasar La palabra a Mari Carmen Para que nos cuente Un poco su currículum Su recorrido Por qué colegios Y qué institutos Has impartido la docencia Lo que tú consideres Que nos puedas decir En este momento Bueno Pues de una forma Muy breve He trabajado En algún centro privado Como las escuelas Familiares agrarias Después En la enseñanza pública Como maestra Unos años en Andalucía Y la mayor parte De mi trayectoria profesional Pues ha sido Aquí en Villarrubia En el Colegio Villalobos Y luego la mayoría Del tiempo Pues ya en el instituto Público Has estado en el instituto Estuviste desde el inicio Sí, en el instituto Estuve Empecé desde el inicio Del mismo Hace unos 27 años Muy bien Víctor Y de todos los libros Que hay Todos los autores Y autoras ¿Hay algún autor O autora Que sea Más solicitado O depende un poco A lo mejor De lo que esté Más de moda O...? Claro, claro Sobre todo va a depender El mundo de las editoriales Se publica mucho Cada día aparecen Nuevos títulos Entonces pues Nos demandan Sobre todo El último Digamos Autor O obra Que ha aparecido Publicada Actualmente pues Mucho de Julián Navarro Los últimos De Santiago Posteguillo Bueno María Dueñas Desde que Desde el tiempo Entre costuras En cuanto saca un libro El día anterior Ya nos lo están pidiendo O Paloma Sánchez Garnica Este tipo de autores Que son Son los más demandados Sí Y me imagino Que también Los autores Autoras locales Cuando publican algo También son demandados Por supuesto De inmediato ¿No? Cuanto un autor Autora local Tiene obra Durante Hay demanda ¿No? Dura poco en la estantería Muy bien O sea que estamos hablando De que se intenta Tener al día Los libros Para que así La gente Encuentre Lo que busca En cada momento Sí Sobre todo Es nuestro fin principal Mantener la colección Actualizada Muchas gracias Como dijimos antes La fecha elegida Para conmemorar El día del libro El 23 de abril Dado que en esa fecha Del año 1616 Fallecieron Miguel de Cervantes William Shakespeare Y el Inca García García De la Vega Dato que Que no es Totalmente cierto Puesto que Cervantes Murió el día 22 Solo que lo enterraron El día 23 Y Shakespeare Murió el día 23 Pero del calendario Juliano Que en realidad Es el 3 de mayo Del calendario Gregoriano Son datos que Y el Inca García De la Vega Pues fue una persona Que me parece Que en Perú Pues publicó Algunas cosas Interesantes Víctor Y la biblioteca Tiene diferentes espacios ¿No? Por lo menos Tres o cuatro espacios Sí Podemos dividirla En tres espacios Una sala general De acceso Donde está Digamos La colección general Y la Y actualmente La colección de mediateca Luego tenemos Una sala infantil Separada Y ahora Tenemos también Un tercer espacio Vamos Que lo hemos tenido siempre Pero que lo hemos cerrado Y acondicionado Un poco mejor Como sala de estudio Más retirado Cerrado Para aquellas personas Que necesiten Un poco más De tranquilidad Porque al estar La sala de general Directamente Con la salida Afuera Pues Ese trasiego De gente Pues Interfería Lógicamente Con las personas Que necesitan Algo más De concentración Muy bien Y nos has dicho antes Que además de libros Podríamos encontrar En la biblioteca Diferentes materiales ¿Los puede enumerar? Sí Todo Bueno Toda clase De publicaciones En papel Libros Y revistas O periódicos O prensa Y tenemos DVD Materiales DVD Y en Blu-ray Tenemos materiales En CD Música Y CD-ROM Aunque estos Tipos de materiales Cada vez se consultan Al menos Porque ha cambiado El consumo De este tipo De De Documentos Y también Tenemos Estamos añadiendo Hemos empezado Hace un poco A añadir videojuegos Para consolas Porque teníamos videojuegos De CD-ROM Para ordenador Pero hemos añadido Algo para consolas Y lo último Y lo último que hemos añadido Juegos de mesa Ahora tenemos Alguna pequeña colección Que intentamos Incrementar De juegos de mesa Pues muy bien Porque la realidad Es que cambian los tiempos Y dejan de utilizarse Cosas Que O materiales Que se pasan Que nos pasan En las casas Y que lógicamente En un sitio Público Están bien Mari Carmen Queríamos que nos dijeras En relación con los libros De lectura Concretamente Y en los colegios E institutos Que donde has estado ¿Cuáles son tus mejores recuerdos Con relación a estos libros De lectura? Bueno Pues mis recuerdos Antes de llegar A los centros educativos En los que he trabajado Tengo otros recuerdos Que están ligados A mi amor A mi amor por los libros El principal Es el recuerdo De ser muy pequeñita Quizá alrededor De 11 12 años Cuando mi abuelo Leocadio Me traía A la biblioteca municipal Que estaba En un sótano Pues Al cual solamente Podíamos acceder Cuando el alguacil Del ayuntamiento Alfonso el Trapillo Nos dejaba la llave Y ahí podíamos Coger Los libros Ese recuerdo Ligado al cariño De mi abuelo Ligado a la lectura Y a esa información Que pude tener Desde tan pequeñita A través de un hombre Sencillo Del campo Pero que amaba Los libros Pues es mi mejor recuerdo Y mi homenaje Hoy por supuesto Para él Después En cuanto a los centros Educativos Los recuerdos Pues son Innumerables Relacionados Con los libros Y la lectura Innumerables Por haber fomentado La lectura Durante tantos años Como coordinadora Del plan lector Por haber tenido Pues a escritores De primera línea Como Pues José Luis Alonso De Santos Director teatral Bueno pues De máximo nivel O Carlos Murciano Premio Nacional De Literatura Infantil Y Juvenil O Jordi Sierra Y Fabra Pues uno de los Primeros autores También Muy premiado Que ha venido Pues creo recordar Que tres veces Ahí la biblioteca Municipal Pues siempre ha colaborado Con nosotros Facilitando autores En tiempos mejores A nivel económico Pues la Junta De Castilla La Mancha Pues también Fomentó Esta línea Con un pequeño Presupuesto Entonces Esos recuerdos Ligados A fomentar Todo eso En los chicos Pues es Para mí Ha sido muy bonito Muy bonito Muy bien Me contaron Una vez La historia De una niña Que vivía En un bonito Y sencillo Pueblo De La Mancha Situado En un llano Y rodeado De montañas Allí Había una tradición Que llevaban a cabo Los niños Y las niñas Del lugar Se trataba De subir Una montaña Por una senda Hasta llegar A la ermita Del santo Y pedirle Su guía Y protección En la vida Era una especie De rito iniciático Espiritual Y de aprendizaje Nuestra protagonista Se propuso Realizar este reto Cogió su mochila Con agua Un libro Un poco de comida Y otros objetos Que pensó Que le vendrían bien Y así Comenzó el camino Era un día De primavera Soleado Y agradable Y la naturaleza Se mostraba En todo su esplendor Los árboles Parecían salir A su encuentro Transmitiéndole Su fortaleza Y sabiduría Según iba Extendiendo Observaba La belleza De las amapolas Y de otras Florecillas silvestres Con el viento Con el viento Le llegaba El olor De las plantas Del romero El tomillo La jara Algunas piedras Del camino Le dificultaban La subida Entonces Recordó Lo que le dijo Su madre Si te caes Levántate Y sigue caminando Un poco más adelante En un recodo Encontró El apoyo De una mano amiga Que le ayudó A seguir adelante El viento Parecía silbar Entre las hojas De las encinas Y los pajarillos Revoloteaban A su alrededor Todo le inspiraba En ese lugar De calma Y armonía Cuando llegó A la cima Vio un pequeño Manantial De agua fresca Y cristalina Y cogiendo el agua Entre sus manos Bebió Y se refrescó Allí Volvió la mirada Hacia atrás Viendo el valle El llano Los campos De viñas Y olivares Y su pueblo De casas blancas Y encaladas El camino Y todos sus pasos Reflejados En esas vistas Ahí estaba En ese lugar De la mancha De sueños Y quijotes Y de gentes De campo Y de manos Agrietadas Allí Agradecida Mirando Al horizonte Levantó Los brazos Con pasión Y entusiasmo En señal De victoria Y viendo Unas palabras Escritas En una tabla Vieja Y desgastada Leyó Lo que dijo El poeta Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Muchas gracias Muchas gracias Maricarmen Por este precioso Cuento Que nos has relatado Y que además Es una creación Tuya Y has tenido A bien Estrenarlo En este programa Dedicado al día Del libro Es un placer Desde luego Contar con personas Que hayan hecho Una cosa especial Para este momento Seguimos con Víctor Y vamos a pasar Un poco A un tema Que creo que siempre Es importante Que es el tema Económico Por supuesto Que tú eres Un funcionario Del ayuntamiento Y como tal Pues no No sé hasta dónde Puedes decidir O no decidir Pero la adquisición De los libros Para la biblioteca O otro material ¿Cuenta con un presupuesto Anual propio O depende un poco De la economía Municipal Y también te quería Preguntar Si para adquirir libros Admitir sugerencias De lectores Y usuarios Lógicamente La biblioteca Para poder Mejorar la colección Y tiene cuenta Con presupuesto La biblioteca Cuenta con presupuesto Propio Que depende De la concejalía De cultura Que depende Del ayuntamiento O sea El presupuesto Es municipal Normalmente Este año Todavía no ha salido Recibimos alguna Ayuda complementaria De junta De comunidades Para una ayuda Extra Pero el presupuesto Es municipal Y con eso Con lo que tenemos Que tratamos De estirarlo Lo máximo posible Para adquirir El mayor número De obras Para poder ofrecer Variedad Y lógicamente En ese proceso De selección De adquisiciones Nos nutrimos Nos nutrimos De las sugerencias De usuarios Y usuarias Porque aunque nosotros Consultamos Vemos novedades Nos llegan ofertas Editoriales Nos presentaciones De todas las obras Que van saliendo Las editoriales Pues no podemos Llegar a todo Porque se publica mucho Nos ayudamos mucho Con la sugerencia Y por ejemplo Cuando adquirís Un libro Que bueno Lógicamente ¿Qué número de ejemplares Más o menos? Sobre todo Hablamos de los que se publican Más de actualidad ¿Cuántos ejemplares Se suele adquirir Para que estén Antes que teníamos Algo más de presupuesto Y si había un ejemplar Muy demandado Adquiríamos más De un ejemplar Pero ahora Normalmente Solo uno De cada título Salvo Ejemplares Que se demandan En centros escolares De lectura Para los diferentes cursos Que ahí sí solemos Tener varios ejemplares De cada título Para poder llegar a más ¿Y qué libros solicitan Por ejemplo En la biblioteca infantil O los jóvenes Los adultos ¿Tenéis de alguna manera Algún dato Sobre este tipo Cada uno Solicita lo que Lo que más le gusta Lógicamente El público Los lectores Y lectoras infantiles Buscan más El libro álbum Con mucha ilustración Y ahora Muy de Actualmente Pues muchas obras Escritas Por Por los jóvenes Youtubers Que Que es lo que Que más les llega Estas obras De esos personajes Que luego Los ven también Muchas veces En televisión La gente más joven Suele pedir Más historias También Guiadas por estas Nuevas tecnologías Y redes sociales Pues muchas publicaciones De Wattpad Y muchas obras Que incluso salen antes En digital Que en papel Que muchas veces Nos piden obras Que todavía no están en papel Porque las han visto En digital Y las personas adultas Pues Hay Tanta variedad Como Como personas Pero nos suele pedir Mucho Pues novela histórica Novela de Intriga Policiaca Novela romántica Mucho Incluso Vamos Más que novela romántica Grandes historias Yo lo llamo Grandes historias familiares Grandes sagas Que tienen muchos personajes Y eso gusta mucho Bien Es evidente Que como dice Un proverbio árabe Libros Caminos Y días Dan al hombre Sabiduría Y con esta frase Quiero que Mari Carmen Nos sugiera En este momento ¿Cómo podemos animar O animarnos a leer? Pues Para mí La lectura Está ligada Fundamentalmente A dos cosas El cariño Y la libertad La libertad De leer Lo que te apetezca Lo que te guste A todas las edades Eso por un lado Está recogido En un libro De Daniel Pernac Que se llama El decálogo del lector Y habla precisamente De eso De elegir la lectura Y si un libro No te gusta Pues lo dejas Porque quizá En otro momento Te puede gustar Luego está ligado Al cariño A mí me han contado Algunas madres Cercanas a mí Como todas las noches Contaban un cuento A sus hijos Al acostarse Eso siempre Quedará grabado En esos niños Y es muy posible Que sean buenos lectores Luego Bueno Pues también Llevar a los niños A la biblioteca Que manoseen Los libros Los cuentos Que jueguen Con otros niños Allí O sea Que la biblioteca Pues como un hábitat Natural Para los niños Y luego Bueno Pues yo creo que también Es importante Que haya libros en casa Pero más que haya libros en casa El ejemplo Ese ejemplo A veces es difícil Cuando a los padres No les gusta leer Pero bueno Quizá también se puedan esforzar En ese sentido Pero yo creo que fundamentalmente Es el ejemplo De verdad creo que el ejemplo Es un buen testimonio Para que los hijos Y las hijas Pues O la familia Vean que si los mayores Lo hacen Los más pequeños Y las más pequeñas También Lo vean como algo Atractivo Y desde luego Que les va a ayudar A crecer Cuando fue el día del libro Del año 2016 La directora general De la UNESCO En aquel momento Irina Bokova Afirmaba No hay nada Como un libro Un libro Es un vínculo Entre el pasado Y el futuro Es un puente Entre generaciones Y entre culturas Es una fuerza Para crear Y compartir La sabiduría Y el conocimiento Y buen momento Es después de estas palabras Hablar de un programa Que lleva algunos años Ofertándose de la biblioteca Para acercar el mundo De la ciencia A los peques Y a las peques Víctor ¿Nos puedes contar un poco En qué consiste El programa De Ciudad Ciencia? Sí A ver Primero decir Que el programa Lo coordinamos Desde la biblioteca Pero Pero es municipal Es el ayuntamiento De Villarrubia De los ojos El que pertenece Al programa Ciudad Ciencia Es una actividad Para todo el municipio Bueno Coordinamos desde la biblioteca Porque algún coordinador Tiene que haber Ciudad Ciencia Es un proyecto De divulgación científica Que impulsa El ministerio A través del CSIC Consejo Superior De investigaciones científicas Para acercar Los avances Científicos Y tecnológicos A la ciudadanía Actualmente Se está llevando a cabo En unos 50 municipios De toda España Uno de ellos Villarrubia de los ojos Este proyecto Lo que nos permite Es ofrecer Una gran variedad De actividades Relacionadas con la ciencia A toda la población Desde talleres Charlas Conferencias Hago un espectáculo Teatral Encuentros Con científicos Incluso da la posibilidad De acceder Y tener visitas Guiadas En los museos Dependientes Del CSIC Esto se habría visto Un poco condicionado Me imagino Este tipo de actividades Por la pandemia Porque nos ha pillado Dos años En los que realmente Lo único que se ha podido hacer Sobre todo ha sido online Alguna conferencia Algún taller Efectivamente Lo que Nosotros empezamos En Ciudad Ciencia En 2019 Y en 2020 Con la pandemia Pues esas actividades Que empezábamos a organizar Tuvieron que pasar A ser virtuales Pero aún así Yo creo que Se ha hecho Una buena programación Y variada Y hemos tenido Varias conferencias Virtuales Con centros escolares En los que han participado Y esas charlas Han podido llegar A la ciudadanía Alguna que me ha tocado Como docente Puedo decir Que ha sido bastante interesante Y sobre todo Ha contribuido A lo mejor A desmitificar El tema de los científicos Y las científicas Que lo veíamos ahí Como de otros tiempos Y la verdad Es que han sido Personas muy cercanas Y que han comunicado Muy bien A los niños Y a las niñas El proyecto Fundamentalmente Es eso Divulgación Llegar a la ciudadanía Saber transmitir A la ciudadanía Todo ese trabajo Que se hace En investigación Para que vean Que es útil Y poder transmitir A la ciudadanía Todo ese conocimiento Y que además Es un campo Que está totalmente abierto Y que en los últimos tiempos Nos han demostrado Que invertir en ciencia Desde luego Es invertir En el futuro Pero bueno Vamos a dejar Dejamos la ciencia Y yo creo que Ahora que Empieza el panorama A cambiar Probablemente Se van a ampliar Las actividades Y van a tener Mejor acogida Vamos a centrarnos Un poco En la programación Municipal Para el Día del Libro Del año 2022 ¿Qué actividades Víctor Tiene previstas Desde la biblioteca El ayuntamiento Cultura Bueno Desde el área De cultura He visto Que se había cancelado Una actividad Que había Para este Precisamente Para este sábado 23 de abril Esa Por ahora Se ha tenido Que suspender Pero desde La biblioteca Tenemos Ahora Para el día 22 Tenemos dos sesiones De narración oral Una para público Infantil y familiar Y otra para público Adulto Con uno de los mejores Narradores orales Del país Feli Salvo Será Hemos dicho Una sesión infantil Familiar A las 5 Y otra a las 7 Para público adulto Además También tenemos Para el próximo Viernes 29 Una conferencia Que dentro del programa Precisamente Ciudad Ciencia Es una charla Sobre Un libro Que se llama La charla se llama Los superalimentos Es una charla De la investigadora Jara Pérez Jiménez Basada en su libro Los superalimentos Y lo que pretende Es acercarnos Y darnos información Sobre este tipo De alimentos Que ahora está Tan de moda Que parece que Nos van a solucionar Todos nuestros problemas De salud Nos van a dar Mucha más Energía Y Y bueno Se trata un poco De analizar Que de verdad Que de realidad Hay en esos superalimentos O si simplemente Nos están Vendiendo A mayor A mayor precio Alimentos Que bueno Que podemos Consumir Esas minerales O vitaminas Esos nutrientes Lo podemos conseguir De otra manera Mucho más barato Que no están tan de moda Exactamente Pero la moda está ahí Está bien que haya personas Que nos hablen un poco Porque me imagino Que desde el punto de vista científico No será el tema comercial Sino que intentará No, claro Se trata de poner de manifiesto Pues qué realidad hay Y bueno Conocerlo Conocer Qué estamos consumiendo Bien ¿Sabes por qué se ha suspendido Lo del sábado? No, porque La nota de cultura Es que ponía por causa Claro Exactamente Yo no lo sé He estado fuera Y no lo sé Bueno Maricarme Vamos a seguir Con la lectura Y con los libros Antes ya nos has dicho Un poquito Cuál era tu punto de vista Con respecto a esto ¿Consideras que leer Se debe hacer Por placer O por obligación académica? Sé que son dos extremos Y a lo mejor La virtud está en el término medio Pero como Persona que ha estado Muy en relación con esto Queremos conocer Tu punto de vista Pues mi punto de vista Está a favor De la lectura Por placer Lo que ocurre Es que también Tenemos que ser realistas Y hay chicos Que si no les impones Entre comillas Algunos títulos De lectura Pues no leerían nunca Yo me he encontrado Con antiguos alumnos Que me han dicho Menos mal Que nos obligasteis A leer tal título Porque si no Yo no hubiera leído un libro Entonces bueno Pues combinar Esos dos aspectos Realmente es lo ideal Por supuesto Partiendo de una buena selección De que dentro de que Ya la persona Que no le atrae un libro Pues que conecte al máximo Con sus intereses Porque ahí me consta Que en el instituto Hay libros Que han enganchado Mucho más O autores O autoras Que otros Cuando éramos niños Los libros nos absorbían Nos daban muchas ideas Los libros nos llevaban A mundos imaginarios Historias de piratas De princesas Y dragones Al pasar los años Adquirimos una rutina diaria Nos levantamos Desayunamos Viendo el móvil Cogemos el autobús Para ir a trabajar Llegamos a la oficina Luego volvemos a casa A ver la tele Y después a dormir ¿Y un libro? Nuestra rutina diaria No nos deja tiempo Para leer un libro ¿Y si cambiamos Solo un poco Nuestros hábitos? Nos levantamos Desayunamos Leyendo un libro En lugar de ver el móvil Cogemos el autobús Llegamos a la oficina Y de regreso a casa Nos sentamos Cómodamente En el sofá A leer Luego nos vamos a dormir ¿A que no es tan difícil? Si tú lees Tus hijos leen Enlazamos con las palabras Que antes nos decía Mari Carmen De cómo podemos animar A leer Bien, Víctor De las actividades De animación A la lectura O celebraciones Del día del libro ¿De cuáles guarda Un especial recuerdo? Sabemos que son muchísimas Pero igual Alguna charla Alguna persona Alguna actividad Ha dejado como más huella En la biblioteca O en los colegios Que también habéis hecho Mucho para los colegios A mí personalmente Lo que más me han gustado Han sido muchos De los encuentros Con autores Autoras Que hemos tenido La oportunidad De tener en Villarrubia Con algunos de ellos Se han Hemos tenido Una gran Estrecha relación Y nos ha dejado huella Algunos de esos encuentros Tener la oportunidad De tener aquí A esos escritores O escritoras Ha sido muy importante Tanto para todas las edades Encuentros con autores De obras infantiles Como de adultos Pero yo destacaría ahora Digamos las dos actividades Que hemos realizado últimamente La actividad de animación La lectura Constelación lectora Que hemos estado realizando El año pasado En la que Proponíamos A cada persona Que leyera Casi cualquier tipo de libro Le damos Una constelación De temas Cada uno podía elegir Su obra Su tema Había varios Con la necesidad De diversificar Nuestras lecturas De diferentes temáticas O tipos Poesía Teatro incluso O otros temas En esa constelación De lecturas Lo que proponíamos Era que por cada lectura Se iba consiguiendo Una estrella Y al completar La constelación Se obtenían recompensas Yo creo que ha sido Una actividad Que ha estado muy bien Y ha animado Mucho A pequeños Alguns mayores También se ha animado A completarlo Sobre todo Por la variedad Que ofrecíamos Y esa libertad Y esa libertad De la que hablaba Mari Carmen De que Podiera elegir Cada uno La obra que quisiera En una amplia temática Y otra actividad Que también nos gustó Especialmente Fue la que pudimos realizar También el año pasado Que a causa de la pandemia Tuvo que ser virtual Pero Que se llamó El Club Jukaguati Es una actividad De narración oral Virtual Que desarrollaban Tres narradores Profesionales Conectaban Lo hicimos Con los centros escolares De quinto y sexto Con los cursos De quinto y sexto Estos tres narradores Conectaban con las aulas A través de videoconferencias Les contaban un cuento Y luego les proponían Un reto Que tenían que completar En la biblioteca El primer reto Fue hacerse el carnet De socios De la biblioteca Si no lo tenían Un segundo reto Fue elaborar Un bookface Hacerse una foto Con un libro Delante de la cara Y otro reto Fue Aprender a usar La E-Biblio El programa De préstamo De libro digital Que funciona En la biblioteca Y creo que Otro reto Fue Hacer Y de Desarrollar ellos Un pequeño cuento Entonces Estas actividades Que a causa De la pandemia Nos tenían Pues menos visitantes A la biblioteca Menos actividad Pues los chicos Pudieron disfrutar De esas sesiones De narración Y luego Les ayudó a crear Y luego a venir Y a seguir usando La biblioteca En ese periodo De menos afluencia Muy interesante Seguramente Cuando te referías A encuentros Con autores Algunos habrán tenido Cabida dentro Del club de lectura Existe un club de lectura Creo que vinculado A la biblioteca Que cuándo Y cómo Se inició Qué actividades Hacen Y cuántas personas Me forman Actualmente Más o menos El club Lo iniciamos En 2005 Bueno Como una actividad Más Que propusimos Juntar a un grupo De personas Que les gustara La lectura Buscar un día Que nos pudiéramos Reunir Y bueno Y luego empezar A hacer lectura El club Se selecciona una obra Se reparte Ejemplar A todos los miembros Actualmente Somos unos 15 El número Ha variado mucho En estos Ya más de 15 años Y luego Quedamos Una vez Normalmente Una vez al mes Para comentar Esa obra Como complemento Como decías A estas reuniones Pues Hemos hecho Encuentros con autor De esos libros Que hemos leído Hemos conseguido Traer a autores Como A ver Ángela Valvey Fue la primera autora Que vino También hemos tenido A Marta Roble Recientemente Hemos tenido Dentro de ese club De lectura De esos encuentros Con autor Muchos poetas De la provincia Y Y como En otras ocasiones Hemos visionado Películas Como complemento A la lectura Del libro Hemos visto La versión Cinematográfica O En este caso Precisamente Para este año Y el próximo mes Para el 14 de mayo Está previsto Que Los miembros Del club de lectura Y Estar abiertos Hasta completar Las plazas Asistir En Alcázar De San Juan A un encuentro Provincial De club de lectura Donde Nos vamos a reunir Miembros De todos los Club de lectura De la provincia Para tener Para tener un encuentro Con Paloma Sánchez Garnica La escritora Paloma Sánchez Garnica Para comentar Su obra Últimos días En Berlín Que ha sido Precisamente La última obra Que hemos leído En nuestro club de lectura Muy bien Ya vemos que el club de lectura Se inició Y sigue vivo Y Mari Carmen Para que la lectura Siga siendo importante En la convivencia Sobre todo Qué tipo de libros Qué libros Qué autores Qué autoras Nos recomendarías Así Para que Por lo menos Empezar a leer Y que no sea una cosa Solo de moda Sino que enganche Realmente Bueno pues La pregunta es muy amplia Ángel Y voy a intentar Resumirla Empezando por los más chiquitos Infantil y primaria Yo recomendaría Cuentos sobre todo Hay muchísimos títulos Muchos estupendos Pero cuentos Dentro de cuentos A mí me gusta Especialmente Cuentos para sentir Cuentos para pensar De Begoña Ibarrola Que hace una iniciación Muy bonita Al mundo de las emociones Y luego ya A nivel de secundaria Pues ha gustado mucho Siempre Rebelde Y el impostor De Manuel el Alonso Los títulos Y los libros De Jordi Sierra y Fabra Bajarse al moro De José Luis Alonso de Santos Alguna adaptación De los clásicos Como por ejemplo Mi primer Quijote O el Cid De José María Plaza Que los ha adaptado Estupendamente Con unas ilustraciones Súper atractivas Antes gustaba mucho Manolito Gafotas Charlie y la fábrica De chocolate También son clásicos De literatura juvenil Eso por un lado A esos niveles Para adultos Bueno pues para adultos Yo aquí separaría Por un lado Los clásicos Digamos Pues que podría citar Algunos Como Orgullo y Prejuicio De Jane Austen Por supuesto El Quijote El Principito De Antoine de Saint-Exupéry A nivel de teatro Pues cualquier comedia Del siglo de oro De Lope de Vega De Cervantes De Calderón de la Barca A nivel de poesía Pues a nivel de poesía Podría decir Los poemas De Mario Benedetti O de Pedro Salinas E incluso también Puedo recomendar A los poetas locales A Francisco Gómez Porro Y Felipe Serrano Esos serían pues un poco Como los títulos De clásicos Y luego a nivel de libros De desarrollo personal Que lleva unos años Que bueno Pues que están como muy en auge Y que ayudan a muchas personas A mí personalmente Me han ayudado mucho Disculpa Maricón Eso era lo que quería comentar Yo hablábamos de literatura general Luego quería eso Afirmar que desde siempre Desde hace muchos años Conocemos tu inquietud Y tu preocupación Por el crecimiento personal La meditación Incluso has realizado actividades Con personas O con grupos Queríamos que nos dijeras Algunas actividades Que has realizado Y luego que nos recomiendes Como ibas a hacer Algunos libros Sobre esta temática Vale, gracias Perdona No, perdona que me he adelantado Sí, bueno pues Yo llego al desarrollo personal Hace unos 20 años A partir de una crisis De una depresión Que gracias a Dios se curó Y a partir de ahí Pues este mundo me llama Me llama de una forma especial El conocimiento de mí misma La meditación La espiritualidad En ese sentido amplio Y bueno pues Ya centrándonos en la pregunta Libros En ese sentido A muchos Depende de los gustos De cada uno Como siempre La libertad Lo que a uno No le puede gustar A otro sí Lo que en un momento determinado Te gusta En otro momento no Y al revés Entonces bueno Por decir algunos títulos Pues el alquimista De Paulo Coelho Que es un clásico también El hombre en busca del sentido De Víctor Fran El elemento De Ken Robinson Propósito transformador masivo De Ángel María Herrera Que es un libro Con el que yo ahora mismo Pues estoy trabajando Porque estoy también formándome Con este señor Y tiene que ver con Descubrir el propósito De tu vida Y vivir conforme a ese propósito Que creo que es una de las cosas Más importantes Que podemos hacer En la vida Me gustan mucho Los cuentos De Ramiro Calle De Tony Demelo Hay un título Que también me gusta Superar la adversidad De Luis Rojas Marcos El caballero De la armadura oxidada El poder de la hora De Ezcar Tole Los cuatro acuerdos De Miguel Ruiz En fin Estos serían Algunos de los títulos Que podría decir Siempre desde esa libertad Desde luego Que nos has enumerado Saben que la biblioteca Siempre está a su disposición Entonces Cuando nos piden alguna visita A la biblioteca Encantados Y lo pueden hacer En cualquier momento Cualquier centro escolar Con cualquier clase Nos lo dicen Y un día Quedamos con ellos Y luego intentamos Siempre que podemos Hacer actividades presenciales Con Con los centros Si podemos Las hacemos En la biblioteca O en alguna En algún Local Municipal Pero por motivo De llegar A todos los centros A Y al mayor número posible Pues también A veces los llevamos A los propios centros Sobre todo Actividades de narración Que Consideramos Que es una Muy buena forma De animar a leer Escuchar cuentos Y Lo que nos permite También es juntar A bastantes Alumnos Y Y eso Siempre que Tenemos recursos Lo hacemos Estos dos años No lo hemos podido hacer Pero esperemos Volver a retomarlo El tema de los cuentacuentos Indudablemente Creo que es uno De los grandes aciertos Para que los más pequeños Las más pequeñas Y también los adultos Porque He asistido a alguna sesión De cuentacuentos para adultos Que parece Como que eso no se lleva Y resulta Maravilloso Bien Vamos a ir acabando Déjanos Víctor Un mensaje Para animar A leer Para visitar Utilizar la biblioteca Municipal Que como decíamos Se llama Francisco Gómez Porro Y qué posibilidades De mejora Crees que podemos tener A nivel municipal Bueno En cuanto a Yo diría Que la biblioteca Es un recurso cultural Que tenemos En el municipio Que está abierto Para todo el público Y Estamos ahí Los que trabajamos En ella Para atender Esas demandas Entonces yo ahí Solo insisto En usarla Que se use En la biblioteca Es muchas cosas Tiene Muchos recursos Muchos tipos de documentos En diferentes formatos Y es muchas cosas Pero puede ser otras tantas Entonces Solo necesitamos Que Que el usuario O la usuaria Nos lo demande Y que se use Que nosotros estamos En horario de mañana De tarde Incluidos sábados Para atender A la población Y que incluso No hay que llegar Con la idea preconcebida De voy a por este libro Voy a por este documento Sino que vosotros Estéis allí Para asesorar Las inquietudes Que tengan Exactamente Yo lo que digo es Pásate por allí Y pídenos lo que quieras Puede que lo tengamos Puede que no Veremos la forma De conseguirlo Porque en eso También trabajamos mucho Pídenos Y ya veremos Cómo lo conseguimos Y con una sugerencia De compra nueva Un préstamo interbibliotecario Hay muchas formas O sea que hay muchas posibilidades De que se mejore Y de que todas las personas De este pueblo Que quieran utilizar La biblioteca No se pide nada Para entrar Los carnets Es gratis todo Todo absolutamente Como te dice Un usuario Nos da la tarjeta de crédito Que es el carnet De la biblioteca Que dice Cóbrate de aquí Y encantados Muy bien Pues conmemorar Esta efeméride Es una forma De enseñar A apreciar La lectura Escribir Y hablar Sobre libros Y lectura Como dijo Roaldal Que es uno de los autores Que Mari Carmen Antes nos decía Si piensas llegar A alguna parte En la vida Tienes que leer Muchos libros Mari Carmen Comenta lo que te parezca Oportuno ya Sobre el mundo De los libros La cultura Y la educación En general Pues Del mundo de los libros Estoy recordando Ahora mismo Una frase De Carlos Murciano Que fue un autor Que también es Premio Nacional De Literatura Infantil Y Juvenil Que estuvo ahí En el instituto En una tertulia literaria Con los chicos Y les dijo Una frase Que se les quedó Pues un poco Así como Como bueno Y esto que es La frase era Arrodíllate Delante de los libros Si de mayor No te quieres arrodillar Delante de los hombres En ese sentido En ese sentido Pues de la libertad Que te dan los libros De la formación Que te van a dar Los libros Para no estar O no sentirte Esclavo De ideas De ideologías De posturas De otras personas Para desarrollarte En lo que tú Quieras hacer En la vida Desde la libertad Y me gustó Mucho esa frase Y luego pues Mi agradecimiento A ti Ángel A ti Silvio Por esta Invitación de hoy Por vuestro compromiso Con el mundo De la cultura Y con el mundo De los libros Hoy de forma especial Muchísimas gracias Gracias María Carmen Que esa reflexión De Carlos Murciano Fíjate Que casualidad Enlaza con la primera frase Que yo decía De Santa Teresa de Jesús De que si lees No te van a conducir Sino que vas a ser Una persona Más libre Fijaos Pasan los siglos Pasan los años Y las personas cercanas A la cultura Al final Piensan un poco En lo profundo De la misma manera Gracias María Carmen Por estas palabras Víctor Te toca ya despedirte Dignos tus palabras Por hoy Las últimas Bueno pues yo solo Invitaros a participar En las actividades Que se hagan Desde la biblioteca Invitaros a visitar La biblioteca Que está para vosotros Si no hubiera público No tuviéramos usuarios Y usuarias Nosotros no tendríamos Sentido de estar allí Estamos para Para todos Y usarla Usarla Y participar En las actividades Este viernes Recuerdo que tenemos dos Una sesión de cuentos infantil Y familiar Y otra para adultos Pues acercaros Acercaros Y veréis Lo que hay En la narración Que no va a dejar de ser Literatura oral Claro Desde luego que la Literatura oral La oralidad Es un valor Que hay que reivindicar En todos los momentos Pues bien Ha sido un auténtico placer Compartir estos momentos Hablando de libros Y anticipándonos un poco Al día del libro Que como dijimos Se celebra el sábado 23 Recordad una frase Que dijo Don Alonso Quijano O Don Quijote Como es más conocido El que lee mucho Y anda mucho Ve mucho Y sabe mucho Pues bien No olvidéis sugerir Temas Preguntas Relacionadas con la educación Con la cultura Llamando Al 641 129 829 O dejando vuestro mensaje En el WhatsApp Una vez más Agradecer a Silvio La dedicación Antonio y Paulino Por su labor En las redes Como no A Víctor y a Mari Carmen Por estos minutos Que nos habéis dejado Aquí en las ondas Y la próxima semana Seguiremos hablando De libros En esta ocasión Con los responsables Me parece Van a ser Las responsables Del tema En los tres colegios De nuestro pueblo Por tanto Hasta el miércoles 27 de abril Buenos días Y recordad Que la mejor arma Contra la barbarie Es la cultura Y la educación Saludos Paz Salud Y eso Sobre todo Mucha paz Y abrazos Para todos Y para todas Gracias por escucharnos Todo está en los libros Todo está en los libros Todo está en los libros Todo, todo Todo está en los libros 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 Gracias por ver el video.